¿Sucede algo Ken? Oh, no es nada, solo que ya estoy por casarme, viene un niño en camino, cada vez hay más trabajo. No sé si pueda seguir con esto de agarrarnos a chingazos con fenómenos de todo el mundo, viejo. Bueno, sé que eres lo suficiente fuerte aparte del combate y podrás con todo lo que viene en tu futuro. Espero que disfrutes tus últimos momentos de lucha, amigo. Oh, vaya, me alegro que lo entendieras. Ahora sí, a pelear. ¡Harouken! 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 Mucho, pero mucho después. ¿Ken? ¿Eres tú? Hola, Ryo. Oye, ¿cómo estás? Fue difícil encontrarte. ¿Quién es tu amigo? Ah, ¿hablas de él? Se llama Terry, lo conocí hoy. Estaba tan tristón que se quedó dormido porque le quitaron la custodia de su hijo adoptado y su papá biológico le prohibió verlo porque se odio al mundo. Bueno, pero aún podrías pelear en algunos torneos, ¿no? Para que ganes al menos unos cuantos pesos. Ah, no puedo. Ya hasta me quemas ser el Chiryuken o Sori... 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 Ya no me acuerdo cómo se decía. No, pues, ni pedo, Ken. Pero no te preocupes. Ya perdiste todo. Ahora ya eres un verdadero... ¡Street Fighter! Ya nada te impedirá seguir el camino de la pelea. Lo extraño un chigo arriba y también el burrito. No lo puedo ni ver. No te preocupes, Miken. Tú echa le ganas. Ahorita vamos al gym. Unos días de ejercicio y de entrenamiento. Y ya verás que conseguirás lana suficiente para reorganizar tu vida. Y pronto podrás pelear en el siguiente torneo. ¿Cómo me cae mal este cabrón? Ya me debía una de hace años. Ay, por favor, dispensa, Ken. No, no pasa nada. Da igual. Aún te sobró pisto. Pisto. Agüevito, Miken. Tú sí le sabes, cabrón. Me cae que sí eres un máster. Pero del alcohol, cabrón. Me cae que sí de la madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!